He llegado a cantar una canción Una canción que no estaba en el repertorio Es una canción mía La había quitado La había quitado, pero Estas navidades recibí un regalo Como vosotros no lo sabéis, os lo voy a explicar Hace unos años grabamos Bueno, en realidad nosotros tenemos seis discos propios Aunque toquemos versiones Y una canción grabé con un vídeo En el que me dio por coger un plátano Para cantar En vez del micrófono cogí plátano Y estas navidades Alguien con mucha gracia me regaló Esta Diego, Héctor, por favor, empezad Dejadme hablar La cosa es que qué coño es el amor Con esta cosa en la mano Alguien me podría decir qué es el amor Bueno, veo las tiradas Y hay alguien que no está como muy de acuerdo con el sentido La cosa es que Algo debe de tener que ver con esto Así que vamos a dedicarle esta canción Al sexo Quieres tocar mi plátano Ya te ha gustado No, no, no Es malo Bueno Adárame fuerte, no me dejes caer Intento ser como hay que ser Fuerte y honrado que me puedas ver Lo que tú quisieras tener Yo no entiendo por qué Y a vos yo quiero poder Hacer tu amante Yo no entiendo por qué No lo digas más Sí Es el amor La locura Es el amor No tú eres Pero Es el amor Es una puerta de ley De ley Es el amor Sabes más Pero yo dejaste Mi ganancia más a la vez Sigo tu sombra por todo bien Todo por esta mujer Pero no entiendo el toque Y ahora te oigo por qué Hacer tu alma y de tu pelo Tienes que ir atrás No lo tiras más Es el amor Es una locura Es el amor Todo el toque Es el amor Es la puerta de él Es el amor Pero no entiendo el toque Cambiamos y quiero volver Hacer tu alma y de tu pelo Tienes que ir atrás No lo tiras más Mira ¿Qué es esto? Esto es el amor Es el amor Una locura es el amor No puedes verlo Es el amor Es la puerta de él Es el amor Una locura es el amor No puedes verlo Es el amor Es la puerta de él Y de él Y de él Y de él Es el amor 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 Gracias